esto si es cine y si este mod pesa 8 megabytes y gracias a boyfriend modder por rechatear este mod super optimizados y trae shaders estables ya que estamos empezando al top dale un like a este vídeo viene full animaciones y esta es la parte más épica de este mod y también trae esta animación cuando pierdes la partida ah 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 ¡Gracias por ver! También este trae animaciones como de video y de Gameplay Me costó un buen tiempo en optimizar todo porque estaba un desorden pero bárbaro en sus carpetas Y su peso de este mod es de 30 megabytes y tiene 4 canciones que están épicas Y también tiene animaciones cuando pierdes la partida ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, este mod dura 23 minutos de puro gameplay Viene todo completito Viene con muchas canciones y su peso es de 12 megas Y tanto que me pedían Ya lo subí a Mediafire y viene en APK También que te suscribas en este canal Porque sacaré en los próximos videos Más mods más pesados ¡Gracias! ¡Gracias! Crazy ¡Suscríbete al canal!